Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estaré hablando sobre un tema de probabilidad y estadística que es la teoría de valores extremos. Vamos a hacer una introducción teórica y luego voy a explicar una forma de manera práctica cómo se puede llevar a cabo esta teoría que es mediante la distribución generalizada de Pareto. Una vez que haga la introducción teórica, pues luego dejaré un ejemplo en R con una función y demás para que queráis vosotros probar o ya investigar por vuestra cuenta o lo que sea. Antes de empezar con la explicación, os aconsejo que entréis a la comunidad que tenemos en Facebook que se llama Economía y Finanzas Cuantitativas en Español, donde estamos compartiendo contenido sobre econometría, modelos estadísticos, economía, etc. donde comparte a más gente aparte de mí. Así que bueno, si no estáis dentro de mi página web, tenéis aquí el enlace o si no en la descripción del vídeo igualmente os lo dejaré y bueno, podéis entrar si os interesa todo a esos temas. Bueno, una vez dicho esto, voy a empezar explicando el tema de hoy. Técnicamente la teoría de valores extremos, o por su sigla en inglés lo vais a ver como EVT, es una rama de la estadística que se centra a su estudio en los eventos que están asociados a lo que se conoce como las colas de la distribución. Las colas de la distribución, simplemente para que lo entendáis, son los valores más extremos que hay, los valores máximos de esa distribución o mínimos. Entonces, esta teoría se centra en eso. Normalmente, en estadística, cuando nosotros hacemos algún análisis, nos solemos fijar más bien en la parte central de los datos, en aquello que es más probable. Y normalmente solemos descartar o solemos dar un poco más de lado aquello que es menos probable que ocurra o que tenemos menos conciencia de que puede volver a darse. Como podéis ver aquí, he puesto un gráfico que es de unos retornos de un activo financiero. Normalmente, en la estadística tradicional o cuando hacemos nosotros la mayor parte del estudio estadístico, nos fijamos en las partes más centrales. Y todos estos valores que vemos aquí extremos, todos estos puntos que se van mucho, de lo que es de lo normal, digamos, pues se suelen evitar. De hecho, hay técnicas que lo que hacen es directamente eliminar estos valores extremos. Se quitan de en medio para hacer los análisis o los modelos, que es lo que se conoce como eliminación de outliers, si a lo mejor lo habéis escuchado. Y suele ser eso, porque estos valores muchas veces lo que dan lugar es que interfieran en el resultado o hacen que el modelo ya no salga teóricamente perfecto y demás. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Pero esta práctica no siempre es buena, es decir, no siempre sale bien, porque según en qué momento estos datos pueden llegar a darnos información muy interesante. Puede darse el caso de que estos datos no tengan ningún sentido, que sean algo totalmente esporádico, pero ahí puede haber muchas veces en las que esos datos sí sean interesantes de conocer. Y eso en las áreas financieras suele ser bastante importante. Y realmente, la teoría de los valores extremos es ahí donde trabaja. Es decir, le da la vuelta a la tortilla y en vez de trabajar en la parte más central, lo que trabaja en estos datos que vemos aquí, que se salen de lo normal. También lo podemos ver en algún, por ejemplo, en los histogramas. Por ejemplo, aquí tenéis aquí al lado un histograma. Pues la teoría de valores extremos, en vez de centrarse en esto que se ve tan grande, se va a centrar en lo que hay en los lados, en las partes finales. Esa será la idea principal que tiene esto. Si nos centramos en finanzas, por ejemplo, en las series de precios, como puede ser lo de la bolsa, como he puesto anteriormente, pues la importancia de esta teoría va a radicar en ser capaz de representar, de manera más precisa, esos valores extremos de retorno o rendimiento, que es lo que nos va a dar al final una imagen de lo que es la volatilidad o el riesgo en esa serie. Entonces, esos valores extremos, al ser máximo y mínimo, pues nos da una idea de la volatilidad o del riesgo que puede tener el activo. Entendiéndolo ya o hablando ya un poco de manera práctica, ahora os voy a mostrar aquí una pequeña diapositiva, un word. Hablando de manera práctica, hay dos maneras, bueno, hay más, pero hay dos formas más conocidas para aplicar esta teoría, que sería mediante la distribución de pareto generalizada y mediante la distribución generalizada de valores extremos. Bueno, hoy en el día de hoy yo os voy a explicar solo la distribución de pareto generalizada, ¿vale? Es una de ellas. Pues luego ya vosotros buscar la otra si queréis por vuestra cuenta. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos distribuciones? Pues que en primer lugar, la de pareto generalizada, lo que hace es tener en cuenta o poner un umbral, es decir, fijar un umbral a partir del cual vamos a analizar esos datos extremos. Por ejemplo, ese umbral puede ser un 5% de la distribución, ¿vale? Que sería el presentir 5. O puede ser un valor fijo, digamos, tú miras el gráfico y dices, pues a partir de tal punto vamos a establecer que los valores son extremos. Eso lo vamos a ver ahora sobre el gráfico más detalladamente, se os va a quedar más claro. Y la otra, la distribución generalizada de valores extremos, se fija más en ajustar los valores máximos y mínimos. Tiene el sentido parecido, pero cambia un poco la manera de hacerlo, ¿vale? Simplemente para tener que tengáis una idea de cómo es la ecuación, no sé si se ve así, a ver. Si se ve. Esta sería la función de pareto, la generalizada de pareto. Quiero dejar claro que es generalizada de pareto porque hay otra distribución que es de pareto, ¿vale? Entonces no es exactamente la misma para que no haya error. Entonces, bueno, esta sería la función de densidad donde va a tener tres parámetros, que son esta escala, localización y el índice de la cola. Y bueno, la dejo aquí por si queráis revisarla o demás. Técnicamente no vamos a tener que hacer los cálculos porque lo vamos a hacer con R, os voy a explicar cómo lo hace. Pero sí está bien que tengáis, que sepáis cómo es, ¿vale? Que esto no sale por casualidad ni porque nadie se lo inventa, sino porque la distribución es así. Es decir, lo que es la ecuación es así y tiene esos parámetros, ¿vale? Ahora, ¿cómo se vería esta distribución generalizada de pareto? Para que la tengáis también en la mente. Pues sería de este estilo. ¿Veis que es una distribución que tiene como un carácter asintótico por aquí? Es decir, esta sería como la cola de la distribución, ¿ok? Esto sería por el lado derecho, si la hiciéramos por el lado izquierdo pues se vería totalmente al revés, ¿vale? Sería el revés, pero ahí igual, la idea es la misma. Entonces, esta es la idea de la distribución generalizada de pareto. Es decir, esta es la, digamos, la cola de la distribución. Y para que veáis y coloquéis la diferencia con la, digamos, la distribución normal, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si os fijáis, esta es la distribución de pareto que os he enseñado antes, ¿vale? Y esta es la distribución normal. Típica distribución normal, simétrica, que la habréis visto seguro mil veces. Si yo elijo una de las colas, digamos esta de aquí, veis la línea roja que os he puesto, pues si vosotros veis esa línea roja, si os fijáis hacia el lado derecho, tiene un carácter parecido. Es decir, se parece. Si quitamos toda la parte izquierda y nos quedamos solo con ese lado derecho, se parece a la distribución de pareto, ¿no? Generalizada. Pues esa es la idea. Es decir, eliminar todo lo otro y quedarnos con ese espacio, ¿no? Esa cola de ahí. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, esa sería la idea. Yo creo que en estos dos gráficos se ve cómo se parece, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ahí lo podéis tener más claro todo esto. Bueno, ahora vamos a verlo. Os voy a enseñar los pasos para llevar a cabo todo lo que es de manera práctica esto, cómo fijar la distribución, etcétera, y lo hacemos en R. Es decir, antes de entrar en R, os he puesto aquí los cinco pasos que yo he elegido para llevar a cabo la aplicación que hay que hacer. Es decir, la aplicación de la distribución. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, sacar los retornos a diferencia de un activo financiero o de una serie, la que sea. Vamos a establecer un umbral sobre el que se va a determinar el valor extremo. Aquí os he puesto que puede ser, por ejemplo, el perceptible 5 de la distribución o podemos fijar un umbral que sea visual, etcétera. Eso lo voy a enseñar ahora. Y una vez que hacemos esto, esto es importante, nos vamos a quedar con aquellos valores que se quedan por encima de ese punto. Y calculamos las diferencias de cada uno de estos valores hasta el umbral. Esto es lo que se llama la muestra excelente. Una vez que hacemos eso, pues ya con la máxima verosimilitud sacamos los parámetros de la distribución. Eso sería fijar la distribución. Y por último, a partir de aquí, pues bueno, ya podríamos analizar, sacar el bar, o ya hacer lo que hiciéramos con los resultados. Así que bueno, vamos a ir a R y vamos a empezar con esto, con el ejemplo práctico. Bueno, yo ya lo que he hecho es descargarme una serie de... Bueno, descargarme series de precios, en este caso de Yahoo. Y he escogido la serie de precios. Y aquí en lo primero que vamos a hacer, voy a elegir, he elegido como serie la de Eurolibra en diario, ¿vale? Esto sería serie de precios en diario. Precio, serie de precios en diario, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que hago aquí es sacar los retornos, que es el paso 1, que es lo de lo que he establecido antes, ¿no? 1 había dicho que era sacar retornos, ¿no? Pues sacamos los retornos. Y bueno, voy a hacer el gráfico primero de Eurolibra para que veamos que todo está correcto. Aquí sería el gráfico de Eurolibra, como podéis ver, ¿no? Esto es el precio de Eurolibra. Una vez que saco el precio, pues hacemos los retornos. Y voy a hacer también el gráfico de los retornos. ¿Ok? Esto serían los retornos logarítmicos de Eurolibra. Entonces, esta es una serie que ya sí podemos empezar a analizar, ¿no? Vamos a sacar también el histograma. Sí podemos ver aquí, ¿no? Es algo interesante. Que ya solo aquí, viendo esto, vemos como hay puntos mucho más extremos, ¿no? Que otros, sobre todo aquí en esta parte. Vamos a sacar esos puntos. Y al analizar el histograma se ve claramente que hay una simetría muy grande. Porque sí hay una parte central, ¿no? Pero hay aquí una simetría a la derecha extremadamente grande. Esto ya se ve. Quiero decir que no he elegido este Eurolibra, si lo digo. No he elegido esta serie por algo en especial. He elegido la primera que se me ha ocurrido. Pero esta es la idea, la simetría que tiene. Probablemente en las otras series también haya simetría. Quizás en otras no tanto, porque esta creo que fue por el Bresi y demás, me imagino. Bueno. Dicho esto, pues vamos a seguir. Aquí lo que he hecho es sacarme los cuantiles para que los veamos. Porque, bueno, luego vamos a fijar el umbral. Es decir, lo segundo que tenemos que hacer es fijar el umbral que nosotros queremos determinar, ¿no? Para el tema de ver cuál es el punto sobre el cual nosotros vamos a ver cuáles son balones extremos. Esto ahora lo estoy haciendo así, aunque luego lo vamos a hacer directamente con R, con lo que es la función de R. Pero quiero que lo veamos en gráfico antes, ¿vale? Aquí sería, fijaríamos el umbral. Y el umbral lo podemos fijar haciendo los cuantiles. Por ejemplo, sacando el cuantil 5 y el 95. Que sería uno por el lado derecho y otro por el izquierdo. O, pues directamente podríamos mirando aquí. Es decir, tú puedes mirar y decir, pues yo fijaría el umbral en 2, por ejemplo, ¿vale? O en 2 y en menos 2. O por aquí, como veo que hay más, pues lo fijo en 2 y aquí lo fijaría en 1. ¿Ok? Eso es una forma también. Es decir, no hay una forma que sea perfecta, ¿ok? Eso es cuestión de gusto, de probar y de ver qué va mejor. Bueno, dicho esto, entonces, el umbral 95 es este, ¿no? 0,8227, que sería un 0,8% es lo que viene. Entonces, si yo hago esto así, aquí se va a ver mejor. Y lo fijo, la línea del umbral sería esta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que para el lado derecho, yo me voy a quedar, voy a eliminar todo esto de aquí abajo y me voy a quedar solo con los valores que hay aquí arriba, para modelizar estos valores de arriba. ¿Ok? Esa sería la idea. Por el lado izquierdo, igual, ¿vale? Bueno, voy a poner la línea roja que se vea mejor. Y por aquí, con el percentil 5 y el 95, pues sería igual. A ver si se ve aquí un poco mejor. Entonces, por arriba me quedaría con esto, eliminaría todo esto que hay por aquí abajo y por abajo lo mismo, me quedaría con esto y eliminaría todo lo de arriba. ¿Vale? Esa es la idea de lo que estamos haciendo aquí. Ahora, el tercer paso que he dicho, ¿cuál era? Era calcular la diferencia, calcular lo que se llama los excedentes, ¿vale? La muestra de excedentes. Por la parte positiva, por la parte de arriba, teniendo en cuenta, bueno, esto sería simplemente elegir los valores de arriba, voy a elegir los valores que hay por la parte de arriba, los vamos a ver. Pues esto sería solo, ya veis como los valores que tengo son simplemente los que había por encima de 0,82, que era el percentil 95, ¿no? Pues, esos son los valores. Ya toda la otra parte de la distribución me la he quitado de en medio. Y si le doy al histograma, vemos cómo parece, ¿no? No se ve muy perfecto, pero tiene cierto, parecida a una distribución que podríamos decir que es de pareto, ¿no? Así, ¿no? Con esta, con la forma hacia la derecha y demás, ¿no? Aquí nos quedaría al final los excedentes. A ver si se ve. No es algo que he puesto mal. Excedentes, excedentes. A ver qué es lo que he puesto mal. Ah, la S. Vale, ok. Entonces, al final, para la teoría de valores extremos, bueno, así ya lo podemos ver bien, ¿no? Pero para la teoría de valores extremos lo que nos interesa, pues, es la diferencia, ¿vale? Entonces, pues, hacemos lo que es, le hacemos la recta y simplemente nos quedamos con esta parte, ¿vale? Entonces, nos quedaríamos con esto. Se parece un poco más a la distribución de pareto haciendo la diferencia. Bueno, visto esto, ahora técnicamente lo que vosotros tendréis que hacer es, pues, bueno, con el algoritmo, con la función que os he enseñado antes, la función de distribución, de densidad, perdón, pues, bueno, buscar el máximo, por la máxima verosimilitud, etc. Entonces, para eso vamos a usar R. Ok, os he querido enseñar los gráficos para que veáis de dónde sale todo esto, ¿no? Pero, bueno, con el paquete este de aquí, que se llama la librería Evir, podéis hacerlo directamente, os lo va a hacer R, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, directamente lo que va a hacer es fijaros la distribución de pareto, generalizada de pareto, siempre digo de pareto, pero generalizada de pareto. Aquí, con esta función, que veis que es la función fit, perdón, gpd, os da dos opciones, ¿ok? Os da la opción de fijar un umbral, que sería esta, o fijar una cantidad de datos. Esto, ¿cuál es la idea? Pues, nosotros podemos poner aquí exactamente lo que yo he hecho aquí arriba, es decir, utilizar, pues, el valor aquí, por ejemplo, 082, ¿no? Que es el que le he anotado el valor percentil 95, ponerlo aquí y hacerlo así, directamente, pues, lo ejecutamos y le damos y ya nos saca, ya nos ha fijado la distribución de pareto y, como veis, nos ha sacado todos los valores que hay por encima de ellos. Todos los excelentes, ¿vale? Que hay, aquí los vais a ver, como lo saca y hace el histograma como a del de antes. ¿Veis cómo es prácticamente igual que yo lo he hecho a mano, ¿no? Yo lo he hecho anteriormente así, pues, aquí os lo hace la función, la hace, ¿vale? Y, como digo, también podríamos hacerlo de otra forma, es decir, quitar esto, digamos, hacer así, por ejemplo, NA, quitar aquí, NA, aquí poner un número, por ejemplo, digamos, 100, y nos va a sacar 100 valores, es decir, 100 por encima de un umbral establecido por de esos 100. Es una forma diferente de hacerlo, ¿vale? Aquí solo va a haber 100 y, por tanto, esto va a cambiar aquí. Por lógica, esto te va a ver, va a ser diferente. Entonces, esa es una manera de elegirlo, aquí se puede ir cambiando. No sé qué es mejor, yo realmente voy a hacerlo, para el ejemplo, aquí lo voy a hacer con el valor que puse antes y listo, ¿vale? Creo que teóricamente lo mejor sería, pues, quizá poner aquí, puedes poner aquí una cantidad y hacer un algoritmo que te vaya buscando al que más se parece a la distribución generalizada de Pareto, eso se podría hacer. Pero bueno, tampoco, para el ejemplo, no nos hace falta más. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, ya hemos fijado la distribución, vemos el histograma, aquí con esta función podemos ver, nos hace un gráfico, y si queréis, pues bueno, aquí dentro, una vez fijada la distribución, si queréis podéis ver cuáles han sido los parámetros que os ha sacado, es decir, lo que yo puse antes de localización, escala y demás, ¿no? Estos son los parámetros, que ya lo ha sacado por máxima verosimilitud el propio R. Así que bueno, eso no lo tenéis que asesionar, caray, pero ahí lo tenéis. Y lo interesante de esto, al final, ¿qué podéis hacer? Pues sacar, pues, de aquí un nuevo valor del VAR, por ejemplo, o el SIBAR eventualmente. Pues yo aquí lo que hago es sacar con esta función, que es la del cuartil, los percentiles, pues sería en este caso el percentil 99, poniéndolo aquí, y está el percentil y este es el nivel de confianza, ¿vale? Igualmente aquí tenéis, como siempre digo, lo vais a hacer en la bibliografía de R, la podéis buscar aquí, ¿vale? Y os va a salir todo como, bueno, como, cuál es la explicación dentro del código. Entonces, por ejemplo, le damos, y ya nos hace la estimación, ¿veis? De esto sería el percentil 99, que técnicamente sería el VAR al 99%, ¿no? Sería la explicación. Es el VAR, pero en este caso es la parte positiva de la distribución. Es decir, estamos hablando de los retornos positivos, no de los retornos negativos, ¿vale? El retorno negativo, aquí no lo estamos mirando, aquí estamos mirando solo los retornos positivos. Ahora, ya os he enseñado esto, a partir de aquí, pues bueno, podréis ya hacer más inferencias o lo que fuera. También una forma, no lo voy a explicar para no extenderme mucho más. Una cosa que podéis hacer para los retornos negativos, para tener las dos partes, simplemente multiplicar, pues bueno, darle la vuelta a la serie y hacerlo todo esto con los retornos en la parte negativa, ¿vale? A una forma de hacerlo. No sé, no sé, porque no he estado utilizando mucho estas funciones de teoría de valores extremos. No sé si hay una forma, quizá dentro de este propio código hay una forma para hacer la parte izquierda y la parte derecha, pero como no lo sé, pues ese es el truquillo que se me ha ocurrido, ¿vale? Así que bueno, eso lo voy a dejar a vosotros para que lo busquéis si queréis. Y bueno, yo creo que con esto lo voy a dejar en este vídeo. Dejaré el código en mi página web y espero que haya gustado y os haya ayudado. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.